Nosotros acá en Villa El Salvador tenemos al CODICETE. El CODICETE es el comité digital que no lo vemos que está funcionando en nuestro distrito. El problema es neurálgico en todo Villa El Salvador, no solamente es por sectores. ¿Qué está pasando, señores comisarios, que no funcione el CODICETE? Primera pregunta. Segundo, han hecho una exposición estadística de los hechos que están ocurriendo acá en nuestro distrito. Pero en ningún punto se ha tratado sobre la prostitución, que es latente y un fragante delito acá en nuestro distrito. Los medios de comunicación han hecho y han identificado a los procedentes de acá, que están ubicados en la ruta C. Hay otros lugares donde hay prostitución a vista y paciencia, y no se hace nada, y no se ha dicho si se han capturado o no. Tenemos órganos de inteligencia, efectivamente, pero hasta ahorita no vemos un resultado positivo sobre ese flagelo. La drogadicción. No, hay vendedores de drogas. La municipalidad ha enviado un documento a la CONACEC, en el cual tiene el mapeo de la delincuencia acá en Villa El Salvador. Y tiene las direcciones, y hasta los apelativos de los sujetos que venden drogas, y ellos están libres y no se les toca. Bueno, yo les pido a ustedes, señores comisarios, que realmente es una tarea muy difícil, pero no es posible que ustedes lo hagan, porque el Estado tiene un fondo para el seguridad ciudadana, que bordea los 6 millones de soles. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué no trabaja el CONACEC conjuntamente con la Junta de Vecinales y todos los vecinos, los dirigentes? Porque hay dinero, señores comisarios, hay dinero. Y eso usted tiene que coordinar con el señor alcalde, para que ese dinero, los 6 millones, sean distribuidos entre las 3 comisarías, se incremente el personal, vehículos, y tengamos una buena labor. Lamentablemente, señores comisarios, aquí faltó una comisaría. La de familia, la de familia. Porque hay tantos hechos de violencia familiar que no podemos permitir. Hay que descentralizar y trabajar. Muchas gracias.